TROPICALISIMO 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 ¿Cómo dice? Sigo soñando que vuelvas a mi lado Me vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer ¿Qué? ¿Cómo dice? La lluvia que cae con pegas de cristal Me siento vacío si no te has mirado No entiendo como yo tengo que partir Y cada momento sufro tu recuerdo Me vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer ¡Sí! 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 Tú no estás, lo he perdido todo Pasarán los días yo sin tu amor Te esperaré No me importa el tiempo Si me dirán ¿Por qué sufres tanto? Y yo diré Se fue la que tanto me Decido saber de mi amor por ella Quiero dormir y no pensar ¿Qué suena la noche sin ti? ¡Sí! 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 Si tus noches enteras paso Vivo pensando en ti Y hay que recuerdo tuyo que no me deja vivir Dime a dónde yo me iré si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Arriba todo el mundo! ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Más arriba! ¡Eh! 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 Y otra vez ¡El sac! ¡América! ¡Eh! 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 Y estaba en tu buen conseil Para que estén por nada Que yo quería expresarme Para mi sol que tú siquiera Pero no sé si alo antes Te confieso que fue para bien de nosotros Que todo pasara Porque no sabía andar amando Así porque sé Que diría que fue para bien a los dos Que esto se terminara Porque ya estaba el punto justo De enamorarme de ti Que sol negro Que pena, mi pena No alumbra, si quedas Que sol negro Que yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré el fracaso Adelante Que un punto pondrá Como yo a tu nece Hasta el último elito ¡Marga! Te lo pido Con ese verano Demoré en otoño Fuiste en día en invierno Y siempre me veré Yo te perdí Yo no puedo olvidarte Ni dejar de quererte Porque siempre tus ojos Estarán aquí en mi mente Porque en las cuatro estaciones Te extraño, te extraño Te busco, te busco Aunque pasen los años Como te extraño Como te extraño Mi amor, como te extraño ¡Santresita! 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 Quiero decirte que no te olvido Cuando no quiero más te recuerdo Llequita espero a mi soledad Para decirte de lo mucho que te extraño Cuando te busco tú no estás Yo quiero al cielo pensando en ti Quiero tenerte aquí a mi lado Para decirte de lo mucho que te quiero Que yo te amo y te amaré Tal vez tú siempre Yo solo quiero Pero tenerte aquí a mi lado Yo tengo un sueño Esa chica es para mí Sabe que la amo Cantemos Y me dijo ella No me dejes tú que sí Entonces te digo Nunca te dejaré Mi amor serás No te dejaré Juntos con amor Mi reina eres Me dijo Tú eres esa chica tan bonita Y tú eres mi novia Eres mi novia Eres mi novia Y tú eres mi novia Hace una noche muy tranquila No puedo dormir si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando que me has brindado Un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo también te sí quisiera Vivir contigo Muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado Y sigas creyendo Que te engaño El color No sé qué hacer por ti No sé qué hacer Muchas gracias Muchas gracias Tropicadísimo Cuando te respondes mujer Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Cuando te des cuenta mujer Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante Busca un amante Busca un amante Para tu pasión No Vete Y no vuelvas más Víjalo Muchas gracias Tropicalísimo Muchas gracias Linda gente A todos ustedes Que siguen América Pobre Muchas gracias Que el Señor los bendiga Tropicalísimo Que el Señor los bendiga ¿Vale? ¿Vale? Gracias.